Muy bien, y llegamos a la tercera y última parte de la clase de hoy en la que vamos a ver las curvas características de las turbinas lo vamos a ver de forma un tanto rápida hacemos más hincapié en el tema de bombas, ya lo hemos explicado porque la mayoría de ustedes como ingenieros civiles van a tener que en algún momento poner algo de bombeo y muy pocos van a trabajar con el tema turbinas pero bueno, para que tengan una idea general El cuadrante en el que se representan las características de funcionamiento de las turbinas es un cuadrante número de vueltas contra caudal, contra potencia, contra rendimiento Entonces, tenemos por ejemplo la curva caudal contra número de vueltas potencia contra número de vueltas y rendimiento contra número de vueltas En las bombas se acuerdan que cambiamos el número de vueltas acá lo que cambiamos es este valor A que es el grado de apertura del distribuidor esto es por donde le entra el agua las bombas eran centrífugas las turbinas son centrípetas el agua entra por la periferia gira, cae y cae por el tubo de aspiración El diámetro de este círculo el máximo círculo que puede inscribir entre los álabes del distribuidor es el parámetro grado de apertura del distribuidor Si suponemos que el rendimiento de esta máquina es independiente del salto o sea, se mantiene en las condiciones generales de similitud yo podría predecir hacer una predicción de a partir de un conjunto de curvas con líneas continuas todas las condiciones de funcionamiento de esa turbina pero esa suposición no es realista así que es necesario la experimentación lo que sí quiero resaltar acá que a medida que abro el distribuidor estas curvas van a ir más arriba para el caso de la potencia lo mismo pero para el caso del rendimiento no por eso, acá tengo un grado de apertura del distribuidor uno mayor y otro mayor todavía fíjense que el número de vueltas para la potencia máxima no coincide con el número de vueltas que me da el rendimiento máximo esa diferencia entre el número de vueltas que me da el rendimiento máximo y la potencia máxima aumenta a medida que aumentamos la apertura o el grado de apertura del distribuidor en general el caudal y la potencia se dan como dice aquí para el distribuidor completamente abierto mientras que el rendimiento máximo se da para aperturas menores por eso es importante super importante la regulación de las turbinas y como se hace el ensayo de este tipo de máquinas se acuerdan eran las máquinas motrices o motoras mientras que la bomba eran las operatrices cuando terminamos el diseño se construye un modelo de escala de la turbina completa ¿qué significa turbina completa? el distribuidor el rodete y el tubo de aspiración porque esta terna de elementos es la que me va a explicar el funcionamiento de esa turbina eso es lo que se considera una turbina completa no solo el rodete se lo pone entonces en un banco de ensayo y manteniendo constante la altura y el grado de apertura del distribuidor variamos vamos variando el número de vueltas y en ese caso medimos el caudal y vamos a tener cosas como esto las específicamente lentas en las pelton esto se va a mantener constante porque el caudal viene dado no por el número de vueltas de la máquina sino por el inyector y las específicamente rápidas por ejemplo las Kaplan yo puedo trabajar con las variables hidráulicas propiamente o hidromecánicas propias o trabajar en ese caso voy a tener las curvas de características particulares de esa máquina y que se la utiliza en la explotación de esa máquina la explotación es la operación de esa máquina puesta en un aprovechamiento pero también yo puedo transformar los resultados de mi ensayo en banco a magnitudes reducidas y en ese caso tengo un diagrama universal de curvas características de un tipo de máquinas y que me permite a mí presentarme a una licitación para ofertar este tipo de máquinas para que el oferente pueda el perdón el el contratante pueda comparar las ofertas de los diferentes oferentes las magnitudes reducidas son muy utilizadas porque compensan cualquier variación que se produzca en el H decíamos mantenemos constante el H esto es imposible imposible así que las las curvas reducidas que se denominan N11 y Q11 compensan esas pequeñas variaciones N11 tiene esta fórmula Q11 tiene esta fórmula y podríamos decir N11 es el número de vuelta al que giraría la máquina si el tamaño fuese unitario en un salto unitario y Q11 sería el caudal que pasaría por la máquina de diámetro 1 y salto unitario las curvas Q11 o rendimiento total versus N11 tienen una forma como esta esta curva azul es la del caudal unitario y esta y esta es la del rendimiento total para a medida que que variamos el grado de apertura del distribuidor yo tendría diferentes curvas y entonces yo podría ir graficando en forma de colinas de rendimiento los rendimientos este sería el punto para el que fue diseñada la máquina porque el punto de máximo rendimiento relativo entonces le llamaría N11 de diseño o pico y el Q11 de diseño nominal o pico y este sería el grado de apertura del distribuidor de mejor rendimiento y también se suele poner esta parábola como límite de utilización de esta máquina porque el rendimiento a partir de ahí para la derecha es un rendimiento tan bajo que la máquina gira pero su rendimiento es prácticamente nulo es lo que se llama consumo en vacío entonces esto que está rayado aquí es su utilización es desaconsejable no trabajar en ese rango de valores ok ahí cuando nosotros estamos diseñando o comparando ofertas de diferentes fabricantes bueno listo ahora yo ya tengo instalada la máquina ya elegí una máquina la instalé en el aprovechamiento ahora la tengo que operar entonces el operador de una turbina le va a interesar el comportamiento de esa máquina no de una máquina genérica entonces manteniendo cuidadosamente el n constante ojo y este n no puede ser cualquier número de vueltas el número de vueltas tiene que ser un número sincrónico el número sincrónico depende del número de pares de polos del generador en este caso del estator esta es la frecuencia de generación 50 o 60 hertz depende si estamos en Argentina o Brasil por 60 en relación con la cantidad de segundos por minuto o sea no le van a interesar las coordenadas unitarias entonces van a tener curvas de características para la explotación como esta h contra potencia de accionamiento potencia del freno entonces en función del h que yo tenga en el aprovechamiento voy a saber qué diferentes potencias puedo lograr con qué rendimiento acá tenemos colinas de rendimiento o por ejemplo h y q es decir si yo tengo el h va a ser una característica del aprovechamiento entonces qué caudal erogo por cada turbina y eso lo regulo con el distribuidor abro o cierro el distribuidor o algún otro mecanismo de regulación entonces fíjense tengo curvas para diferentes potencias que están en línea punteada y curvas continuas que me dan los diferentes rendimientos estos dos diagramas son los diagramas de explotación de una turbina Francis que tiene 6.3 metros de diámetro y que gira un número de 88.3 revoluciones por minuto este 60 va a transformar a segundos ¿no es cierto? ¿cómo hago la selección de turbinas? bueno yo este decíamos miramos el Q1-1 el N1-1 y yo puedo tener mis colinas de rendimiento en forma alargada en vertical esto sería una turbina en la cual el rendimiento se cae muy rápidamente si yo varío N1-1 que de alguna manera me representa el H por ejemplo una turbina Pelton esto sería una turbina que es muy sensible su agresión el rendimiento a la variación del caudal que está representado en el Q1-1 o acá tengo una turbina que es poco sensible a las variaciones de caudal y altura porque son bastante circulares esto es muy típico de una turbina Francis entonces si yo me voy a mantener constante en el H bueno yo podría utilizar una turbina que tenga esta colina de rendimiento si me voy a mantenerme constante el caudal y podría elegir esta un tipo de turbinas que no habíamos visto hasta ahora y que la pueden encontrar en la provincia de Misiones porque son turbinas bastante simples de un rendimiento muy bajo pero de muy bajo costo de fabricación son las turbinas Michel Bankey o de flujo transversal tiene dos tapas en el extremo el rotor acá está un corte perpendicular o paralelo al plano acá este es el eje de rotación y entonces tengo sus álabes en realidad son fíjense en Misiones las fabrican con caños sin costura con segmentos de caños sin costura entonces esto que está acá grisado es el inyector o el distribuidor mejor dicho que pivotea por aquí cuando yo lo levanto me cierra el flujo y me saca de funcionamiento esta turbina entonces el flujo viene empuja un álabe que en este caso no es álabe sino es un segmento de cilindro atraviesa la máquina y al salir pega por segunda vez en otro álabe que está allá abajo por eso se la llama de flujo transversal también acá hay una turbina Michel el banqui una hora de toma la conducción y bueno el rendimiento de estas máquinas es verdaderamente bajo estamos en 60 65% pero son de construcción muy barata así que si yo tengo un arroyo en el fondo de mi propiedad o de mi industria yo podría aprovecharlo con un azud muy pequeño a un costo muy barato y hacer una autogestión energética en esa pequeña industria en mi casa o lo que fuere entonces acá como se seleccionan los tipos de turbinas entonces de acuerdo a la altura y al caudal con el que voy a trabajar tengo los diferentes tipos de máquinas por ejemplo en caudales bajos y alturas altas son recomendables las Pelton esto que está en rojo en el otro extremo tengo caudales altos y saltos bajos tengo las que tienen forma de hélice las Kaplan que son las axiales básicamente y en el resto de los cuadrantes las muy versátiles Francis acá tenemos las Francis lentas y las Francis rápidas o Express también le llaman que se van van cambiando su forma a medida que el campo de aplicación de estas máquinas de utilización acá hay otro gráfico parecido tan solo ilustrativo de los campos de aplicación de estas máquinas de los diferentes tipos de máquinas quiero resaltar también fíjense las potencias están indicadas también en estas líneas rectas aquí también esto es indicativo los que seleccionan las turbinas trabajan de una forma un poco más precisa que con estos gráficos pero simplemente esto es ilustrativo para ver cuáles son los campos de aplicación de los diferentes tipos de turbinas en un extremo tenemos las Pelton que trabajan con poco cabal y grandes saltos y en el extremo opuesto las axiales que trabajan con grandes cabales y bajos saltos río de llanura concretamente bien con esto estaríamos cerrando la clase de hoy sobre curvas de funcionamiento de turbomáquinas nos estamos viendo en una próxima clase hasta entonces de la clase de la clase de la clase Gracias.